Desde que llegaste vida Desde que llegaste vida Le hemos hecho trampa al tiempo Mi cura es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy la mujer más afortunada Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tus manos El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Desde entonces lleve el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Qué bendición hallarte al instante En que se fue la luz Llegaste tú Me despierto agradecido Con tu aire yo respiro Tu sueño y el mío Se mezclan en las noches Como mares en los ríos Yo soy la mujer más afortunada Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tus manos El que te cuida y camina a tu lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí Mi corazón te abrí Desde entonces lleve el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Una alegría así Fue la luz Llegaste tú Llegaste tú Tu Si te cuida y camina a tu